Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias por todos los que a esta hora se conectan y nos apoyan en el Ministerio Juntos Un Pacto de Amor Es el primer video que se va a hacer de este Ministerio Juntos Un Pacto de Amor Y les doy gracias por el apoyo que hemos tenido de toda la comunidad, del grupo Y de ahora en adelante comenzarán las transmisiones en vivo de la predicación de la Palabra Este Ministerio el Señor lo entregó a mi esposo y a mí hace cuatro años Es un ministerio hermoso porque es hablar de la familia De la bendición de Dios hacia la familia Tenemos un programa radial aquí en Estados Unidos En Tallahassee Y ha sido una gran bendición Ha bendecido mucho nuestras vidas En el día de hoy sabemos lo que está ocurriendo a nivel mundial Sabemos la pandemia que está azotando el mundo Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas Dios no pierde el control nunca Aunque pareciera que todo se sale de control Pero Dios en su misericordia está viendo todo lo que está pasando Porque Él está en control de todo Saludos a Yamile Robles que está conectada Cuando se conecten díganme de qué país son Alberto Efraín está conectado Él, Luis Suárez, bendiciones a sus vidas Henry Ramírez, Dios te bendiga Henry Tú estás en Perú El Señor bendiga tu vida Bendiga tu ministerio Bendiga tu familia Bendecimos a tu hermosa familia Bendecimos a tu hermana también Y en el día de hoy Vamos a hablar Sobre un tema Que en este momento es muy oportuno Y es sobre lo que está pidiendo Dios A la humanidad A cada persona Porque Dios envió a su hijo A su único hijo, Jesucristo A morir en la cruz del Calvario Por tu vida, por mi vida Por la vida de toda la humanidad Y lo que Dios quiere es que todos seamos salvos Que todos procedamos al arrepentimiento Y seamos salvos en el nombre de Jesús Entonces en este tiempo de pandemia mundial En este tiempo en que este virus azota a todo el mundo No es casualidad que sea en todo el mundo Que no es nada más una región Antes escuchábamos mucho sobre lo que estaba pasando en Venezuela Mi país Yo tuve que salir de mi país A causa de la crisis Que se nos vino encima Salimos hace ya años y unos meses De nuestro país Pero aquí en este país, en Estados Unidos Hemos sido grandemente bendecidos Por la misericordia de Dios Y porque siempre hemos creído Que la bendición de Dios No está en un lugar La bendición de Dios Está detrás de nosotros Y nos alcanza La bendición de Dios Viene con nosotros Así que si te encuentras en otro país No te preocupes No digas En Venezuela se quedó mi bendición Di Y en Venezuela estaba yo bendecido Y ahora en el país que estoy Voy a estar mucho más bendecido Porque la bendición de Dios Se fue contigo En esta tarde En esta preciosa tarde Yo les vengo a dar una palabra De parte de Dios Que Dios ministró a mi vida Y que Dios viene ministrando a mi vida Desde el año 2019 Sobre entrega total La primera vez que yo leí este título De entrega total Fue para el día de mi cumpleaños En el año 2019 Yo dije Entrega total ¿Qué significa eso? ¿Qué me estás pidiendo tú, Señor? ¿Qué puedo Quiero aprender más sobre esto De la entrega total? Resulta que el Señor Me lleva a un estudio De una hermana Donde ella había expuesto Sobre este tema La entrega total Y hoy Viendo lo que está viviendo El mundo entero Esta pandemia mundial Dios le está pidiendo A la humanidad Una entrega total Le está pidiendo Que dejemos Dejemos de interesarnos Por lo que no Tiene interés Verdaderamente Y nos interesemos Por lo verdadero Por lo eterno Y cuando Dios nos dice a nosotros Entrega total Es porque Él quiere Que nosotros vivamos Verdaderamente Bajo los estándares De Él Dios coloca estándares Dios coloca estándares Para que nosotros Podamos vivir Bajo esos estándares Hay gente A lo mejor Que no Entiende Cuando llega Al evangelio Cómo debe vivir La vida Cristiana Y hoy Y hoy yo te vengo A decir Que hay una forma De vivir Hay una manera De vivir Gracias a los que Se están conectando Gracias a las personas Que están Viendo el video Les bendigo En el nombre Poderoso De Jesús Y yo declaro Que esta palabra Va a llegar A tu corazón Y a tu vida Hermana Mariela Dios te bendiga Bendiciones De parte del Señor La hermana Mariela Se congrega conmigo En nuestra iglesia Una iglesia bendecida Una iglesia donde El Señor nos llevó A ser bendecida Dios te bendiga Hermana Mariela Bendigo tu casa Tu vida Tus hijos Tus finanzas En el nombre Poderoso de Jesús Entonces Cuando el Señor Trae una palabra De entrega total Él lo que quiere Es que nosotros Dejemos De jugar A ser evangélicos Y verdaderamente Nuestra vida Nuestro corazón Y nuestra mente Esté conectada A Él Solamente a Él Cuando comenzamos Con el primer aspecto De la entrega total Nos vamos A Lucas 14 Del 25 Al 27 Lucas 14 Del 25 Al 27 Si puedes buscar Tu Biblia Leemos la poderosa Palabra Bajo el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice la poderosa Palabra de Dios Lucas 14 Del 25 Al 27 Lo que cuesta Seguir a Cristo Cuesta Seguir a Cristo Hay un precio Que cada uno De nosotros Tenemos que pagar Para seguir Para seguir a Cristo Y dice la poderosa Palabra de Dios Grandes multitudes Iban con Él Y volviendo Se les dijo Si alguno Viene A mí Y no aborrece A su padre A su madre A su mujer E hijos Y hermanos Y hermanas No puede ser Mi discípulo Y el que no lleva Su cruz Y viene en pos de mí No puede ser Mi discípulo La idea De que nosotros Le demos el control De nuestra vida A otra persona Es totalmente Contraria A nuestra cultura A lo que nosotros Pensamos Darle el control De mi vida A otro Para que otro Dirija Cómo va a ser Mi vida Si muchas veces Nosotros mismos Decimos Si yo no tengo El control De tal situación Eso se va a salir De las manos Si yo no estoy Controlando La vida de mis hijos Mis hijos Se van a ir Por mal camino Si yo no estoy En control De lo que pasa En mi casa Entonces Mi casa Se va a volver Un caos Pero déjame decirte Que es lo contrario Lo que el Señor Te está diciendo El Señor Te está diciendo Dame tu vida Entrégame tu vida Dame el control De tu vida Y yo puedo hacer Algo bueno Con ella Los pensamientos De Dios Nunca son Los pensamientos De nosotros Los pensamientos De Dios Van más allá De nuestros pensamientos Dice la palabra De Dios Pero Nosotros Queremos Estar en control De nuestra propia vida Queremos Estar en control Queremos hacer Lo que nosotros Pensamos Que es bueno Hacer Pero Mira Lo que pasa Nosotros pensamos Que ser libres Es controlar Nuestra propia vida Pero Sabes una cosa Nunca Realmente Vamos a ser Realmente Libres Hasta que Nuestra vida No se la entregamos Por completo A Dios Cuando Cuando nosotros Le entregamos Nuestra voluntad Al Señor Cuando nosotros Le entregamos Verdaderamente Nuestros hijos Al Señor Nuestra vida Personal Las que tienen Esposos A sus esposos Las que no se han Casado Su vida De soltera Su vida Personal Es el Señor El que va A traer A tu vida Lo que realmente Importa Lo que realmente Va a tener Valor En tu vida Cuando Nosotros Más Nos entregamos Al Señor Más Nosotros Vemos Como Jesús Va teniendo El control De nuestra vida Y va teniendo El control De nuestra mente Porque la voluntad De Dios Para nosotros Es buena Es agradable Y es perfecta La voluntad De Dios Para nuestras vidas Es buena Es agradable Y es perfecta Y eso debemos Nosotros creerlo Creamoslo Creamos eso Que lo que Dios Permite En nuestra vida Es perfecto Para que así Él pueda Obrar En nuestra vida Jesús Jesús Identificó Claramente Lo que nosotros Debíamos entregarle A Él Y se fue A lo más Profundo De nuestros Sentimientos A nuestras Relaciones A nuestros Afectos A nuestros Deseos Físicos A nuestros Derechos A nuestras Posesiones Cuando Él Nos dice Aquí en el Versículo 26 El que no Aborrece A padre A madre Ahí Él se fue Directamente A nuestros Sentimientos A nuestro Padre A nuestra Madre A lo que nosotros Más amamos A nuestra A su mujer A tu esposa A tus hijos A tus hermanos Aún Tu propia Vida Él dijo Que si Nosotros No entregábamos Todo eso Nosotros No podíamos Ser sus Discípulos Pero Él No te está Diciendo Desecha Los de tu Vida Él está Diciendo Tienes que Llegar A un Estado En el que Tú tomes Todo eso Que tú Tienes Esos Sentimientos Que tú Tienes Allí Por todas Esas Personas Y me Lo entregues A mí Y yo Los pueda Administrar Y yo Pueda Ordenar Y organizar Verdaderamente Cómo va a ser Tu vida Sabe Que Nosotras Las mujeres Somos Muy sentimentales Y los Sentimientos Están En nosotros Incluso Hay estudios Que dicen Que las Mujeres Todo lo Que hacemos Ponemos A los Sentimientos En eso Cuando Cocinamos Cuando Limpiamos Cuando Trabajamos Cuando Hablamos Cuando Nos Relacionamos Nosotros Somos Muy Sentimentales Al contrario De los Hombres Los Hombres No Ellos No Son Sentimentales Una Vez Escuché A una Doctora En Ella Es Sexóloga Y Ella Daba Este Un Programa De Televisión Y Ella Decía Los Hombres Son Analfabetos Emocionales Fue Su Descripción De Los Hombres Pero La Biblia Habla De Eso También De Cómo Los Hombres Son Un Poco Más Ásperos Que Nosotras Las Mujeres Nosotras Las Mujeres Somos Sentimentales Y Aquí El Señor Se Va Directamente A Los Sentimientos Y Te Dice Entrégame Tu Casa Entrégame A Tu Hermano Entrégame A Tu Esposo Entrégame A Tu Esposa A Tus Hijos A Tu Madre A Tu Padre A Todo Lo Que Tu Amas Porque Nada De Eso Puede Estar Por Encima De Dios Dios Te Bendiga Hermana Inersa Corniel También Es Una Hermana Que Se Congrega Con Nosotros En Nuestra Preciosa Congregación Dios Te Bendiga Amada De Dios Entonces Cuando El Señor Nos Dice A Nosotros Entrégame Todo Eso Se Está Yendo A Lo Más Profundo Que Nosotras Amamos Una Cosa Es Tener Una Experiencia Emocional Con El Señor Una Cosa Es Que Un Día El Señor Te Toque Un Día El Señor Tú Sientas Eso En Tu Corazón Y Sentí Que El Señor Me Tocó Y Que Estoy Cerca De Dios Y Otra Cosa Es Cederle A Dios Nuestra Vida Completamente Y Para Siempre Una Cosa Es Que Sea De Un Rato Emocional Cuando Estoy En La Iglesia Cuando Estoy Con Las Hermanas Cuando Oro Cuando Canto Cuando Ayuno Y Otra Cosa Es Las 24 Horas Del Día Una Relación Constante Una Relación Que Sobrepase Nuestra Propia Vida Que Sobrepase Nuestro Propio Entendimiento Que Podamos Decir No Sé Qué Me Pasa Pero Cada Día Me Enamoro Más Del Señor No Sé Qué Me Pasa Pero Cada Día Yo Siento Que El Señor Me Cautiva Más Una Cosa Es Un Rato Cuando Estamos En La Iglesia Cuando Estamos Con Hermanos Cuando Estamos Acompañados Cuando Un Grupo De Adoración Nos Dirige A Adorar Y Otra Cosa Es Cuando Tú Realmente En Tu Intimidad Tú Sientes Deseos Y Ganas Y Esa Y Esa Hambre Por El Señor Una Cosa Que Yo Siempre Le Pido A Dios Es Que Cautive Le Digo Señor Cautiva Me Cada Día Cautiva Me Tú Sabes Tú Me Conoces Tú Conoces Cada Cada Parte De Mi Cuerpo Tú Sabes Cómo Me Hiciste Tú Conoces Mis Sentimientos Mis Pensamientos Cautiva 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 Día Para Que Nosotras Podamos Experimentar Una Entrega Total Con El Señor Debemos Pedirle A Él Que Nos Cautive Cada Día Dice La Palabra De Dios También Que Cuando Nosotras Estamos En La Intimidad De Nuestro Hogar Debemos Debemos Crear Una Atmosfera De Adoración Una Atmosfera Que Invite Al Espíritu Santo Y A Dios A Quedarse En Nuestro Hogar Cuando Nosotros Cuando Nos Dice La Palabra Que Y El Que No Toma Su Cruz ¿Verdad? Dicen El Versículo 27 Y El Que No Tomas Y El Que No Lleva Su Cruz Y Viene En Pos De Mi No Puede Ser Mi Disípulo ¿Cuál Es La Cruz? ¿Cuál Es La Cruz? Una Cruz No Es El Esposo Que No Es Cristiano Una Cruz No Es El Hijo Que No Se Arrepentido Una Cruz No Es Un Vecino Que Te Esté Molestando Una Cruz No Es Una Enfermedad Que Te Esté Azotando Esa No Es La Cruz Esa No Es La Cruz Esas Son Partes De Tu Vida Eso Es Parte De La Vida Que Te Ha Tocado Vivir Son Las Cosas Comunes Que Nos Pasan A Todos Son Las Cosas Comunes Que Nos Pasan A Todos Los Cristianos Jesús Jesús Nos Nos Demostró Que La Cruz Es Al Entregar Su Vida Por Nosotras Eso Fue Lo Que Nos Demostró El Señor Que La Cruz Es Cuando Él Entregó Su Vida Por Nosotras Entonces La Cruz Es La Forma Como Nosotros Las Personas Nosotras Mismas Morimos Para Nosotras Para Poder Ser Salvas Nosotras Y Los Que Están Alrededor De Nosotras Es Morir A Nosotras Mismas Esa Es La Cruz Que Nosotras Debemos Llevar Que Cada Día Nosotras Podamos Reflejar El Verdadero Evangelio De Cristo Que Cada Día Nosotras Podamos Reflejar La Cruz De Cristo En Nuestras Vidas Que Por Nuestra Manera De Vivir Que Por Nuestra Manera De Actuar Que Por Nuestra Manera La Forma Como Nosotras Nos Dirigimos En Nuestra Vida La Gente Pueda Llegar A Los Pies De Cristo Recuerdo En Venezuela Todas Las Personas Que Yo Conocí En Venezuela Muchas De Ellas Son Mis Amigas En Facebook Personas Que Trabajaron Conmigo Estudiaron Conmigo Estaban En En Cualquier Situación De La Vida Conmigo Yo Me Las Llevaba Para La Iglesia Yo Les Decía Ustedes Van A Recibir Una Palabra Y Esta Palabra Va A Cambiar Sus Vidas Y Para La Gloria De Dios Hoy Son Mujeres De Dios Porque Alguien Se Atrevió A Motivarlos Y A Decirles Lo Que Cristo Había Hecho En Sus Vidas Cristo Puede Hacer Algo Maravilloso En Tu Vida Cristo Puede Hacer Algo Maravilloso En Tu Familia Cristo Lo Puede Hacer En Este Momento De Crisis Que No Te Embargue El Temor Que No Te Embargue El Afán Ni La Ansiedad Si De Algo Tienes Necesidad Que Tus Peticiones Sean Conocidas Delante Del Señor Y Yo Sé Que Tu Dios Y Mi Dios Él Suplirá Todo Lo Que Te Falte Conforme A Sus Riquezas En Gloria Él Lo Va A Suplir Porque Ese Es Dios Él Permitió Todo Esto En La Humanidad Pero Él Lo Está Permitiendo Para Bien Él No Lo Está Permitiendo Para Que Los Cristianos Comencemos A Murmurar Comencemos A Quejarnos Comencemos A Decir Cosas Que No Son Él Lo Permitió Para Nuestro Crecimiento Espiritual Que Esto Que Se Está Viviendo Este Virus Esta Restricción De Salir Esto Que No Podemos Congregarnos No Podemos Ver A Los Hermanos Ni Si Si Quera Los Podemos Visitar Por Cuestión De Seguridad De Ellos Y De Nos Nos Sirva Para Nosotros Creer Aún Más Para Nosotros Agarrarnos Aún Más De Él Y Creer Que Él Como Permitió Todo Lo Que Está Pasando Cuando Él Diga Hasta Aquí Y Hasta Hoy Va A Ser Esta Situación Pero Sabemos Que Algo Bueno Va A Salir De Todo Esto Porque Todo Lo Que Dios Hace Es Bueno Es Agradable Y Es Perfecto Bendiciones Para Tu Casa Bendiciones Para Tu Familia Me Estaré Conectando El Día De Mañana En El Nombre Del Señor Toda La Gloria Y Toda La Honra Es Para Mi Dios Bendecimos A Todas Esas Mujeres De Dios Que Estuvieron Conectadas A Todos Esos Hombres De Dios Hay Hombres De Dios Conectados Dios Les Bendiga Dios Les Guarde Que El Temor No Los Arrope No Se Dejen Embargar Por El Temor Pongan Su Confianza Plenamente En El Señor Y Rindan Totalmente Sus Pensamientos A Dios Dios Les Bendiga Pongan Pongan Pongan